Fue otro mundo para mí, fue otro portal a otra loquera, se puede decir. ¿Qué es lo que busca uno? O sea, fugarse de su realidad cuando está consumiendo. Alejandro asegura ser adicto a las drogas desde los 16 años de edad. En febrero pasado, comenzó a probar una nueva droga que circula en Culiacán, Sinaloa, el fentanilo. El costo de la pastilla alrededor es de 20 pesos una pastilla, nos gustaban 2 mil pesos las 100 pastillas. Éramos varios los que consumíamos, pues ahí hacíamos el vaquero, como les digo, o sea, así, una vaquita pues para poder comprarla. Las pastillas de fentanilo se comercializan en casinos clandestinos llamados también jugadas. Son casas o establecimientos con maquinitas tragamonedas donde se vende droga y se permite el consumo en el lugar. Algunos se localizan en colonias populares de Culiacán. Alejandro explica que la última vez que consumió fentanilo sufrió una sobredosis. La última vez que tomé 7 pastillas, empecé a sentir como taquicardia y le dije a mi mamá que sentía que se me estaba bajando la presión. Fue en ese lapso que perdí la conciencia. Cuando me levanté, me levanté en el hospital civil, esposado, una cama. De febrero a la fecha han muerto tres personas por sobredosis de fentanilo en Culiacán, según explicaron las autoridades. Todos hombres de entre 25 y 50 años de edad. Tenemos la certeza de que fue ingesta de fentanilo porque se corroboró pericialmente. El 28 de octubre de 2021, la Sedena informó que en Culiacán hizo el aseguramiento más grande de fentanilo en el país, 118 kilos de pasta base, con lo que se podría haber producido 118 millones de pastillas. La autoridad estatal está detectando la existencia de pastillas en las calles. El pasado 26 de abril detuvieron a un narcomenudista en la colonia Miguel Hidalgo portando pastillas de fentanilo. También a los centros de rehabilitación están llegando personas adictas al fentanilo. José Carlos Ramos cuenta que comenzó a recibirlas desde octubre de 2021 en una clínica que dirige en Culiacán. Su tratamiento explica que es más complicado y requiere de más tiempo que el que se da a personas dependientes a otras sustancias. El síndrome de abstinencia del fentanilo es algo muy, muy fuerte a comparación del consumo de otras sustancias. Sudoración no debida al calor, contractura en los huesos, calentura, diarrea, deshidratación, dolores de cabeza muy severos. Anaí pasó de la adicción al cristal a la del fentanilo. Tras ocho meses de internamiento, hoy dice está rehabilitada y trabaja para ayudar a otras mujeres que presentan adicción a las drogas. El estar aquí aquí, el que no ha sido fácil, el que en mi proceso me ha dolido mucho. Ha sido una de las drogas más que me gustó, que me encantó, pero la que más me dañó en todos los ámbitos. Yo sentía una calma, algo tan agradable, pero después fue algo horrible. Sentí que me estaba ahogando hasta ahí y no me acuerdo ni lo demás. En Sinaloa, buscan alertar a la población sobre las consecuencias de utilizar esta droga potencialmente mortal. Creo yo que es una situación muy riesgosa y que estamos afrontando y debemos estar muy alertas. Ojalá el fentanilo no se vaya a poner de moda porque va a haber muchas, muchas, muchas muertes y muchas madres que pierdan a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.